Que todo el mundo que tenga algo que aportar, que tenga algo que decir, que quiera dar una opinión, pueda hacerlo. Bueno, para eso es importante, por un lado, establecer una comunicación muy intensa, explicar, ofrecer mucha información sobre lo que queremos hacer, y por otro lado es importante también establecer los soportes que permitan recoger y gestionar toda la información, todas las opiniones, todo lo que los ciudadanos de Irún quieran decir en relación con lo que vaya a ser el futuro de la ciudad. El pilar del plan estratégico Irún 2020 es la participación ciudadana. Para conseguir cumplir con éxito el objetivo fundamental de comunicar y tener los soportes adecuados para que la ciudadanía pueda opinar durante el desarrollo de la reflexión estratégica, el Ayuntamiento de Irún ha puesto en marcha el plan de comunicación. Un plan de comunicación que buscará sobre todo la participación y complicidad de los más jóvenes. En definitiva, el Irún del 2020 va a ser, bueno, pues sobre todo un Irún de ellos, ¿no? Los que ahora tienen, pues a partir de 16 años, son los que tendrán en el 2020, pues casi 30 años, ¿no? Por tanto, pues los más jóvenes de hoy son realmente las personas, los ciudadanos de ese Irún de dentro de 10 o 15 años. Por lo que la Junta Local de Gobierno aprobó ayer convocar el concurso para la contratación de asistencia técnica para el diseño y ejecución del plan de comunicación del plan estratégico Irún 2020. ¡Gracias!